Hoy cocinaremos un rico arroz chino frito. Para ello vamos a utilizar 2 tazas de arroz blanco, pimentón rojo y verde, 1 taza de guisantes, 2 gramos de brotes de soja, 1 taza de cebollín picadito, 350 gramos de carne de cerdo, 50 gramos de jamón de pavo, 2 dientes de ajo, 2 pastillitas de caldo de pollo, 2 huevos y 2 zanahorias. La cebolla es opcional. Luego utilizaremos salsa de soja y condimentos al gusto. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes, los vamos preparando. Vamos picando todo, el pimentón. En mi caso, la zanahoria la cociné un poco antes. También se puede poner cruda si la rallamos. Tenemos todo picado, nuestro ajo, los huevitos, para hacer las mini tortillas y creo que con todo esto listo podemos iniciar. Calentamos un sartén pequeño para ir haciendo las mini tortillitas. Yo con dos huevitos logré sacar seis pequeñas tortillitas. Ahora vamos a freír nuestras carnes y nuestro jamón de pavo. Lo sofreímos. Mientras tanto, esperamos que nuestro arroz se vaya enfriando. Una vez que tengamos la carne lista, la preservamos para retirar el aceite sobrante. Ya tenemos todo, casi todo listo. Ahora utilizaremos un sartén bastante cómodo o un goto para poder hacer toda nuestra mezcla de los ingredientes y colocar todo. Vamos a sofreír el cebollín con la cebolla y el ajo. Vamos removiendo. Recordemos que el arroz debe estar colocado en el refrigerador un par de horas o podemos tenerlo listo en la noche anterior para poderlo utilizar. Esto nos ayudará a lograr la consistencia ideal para este arroz frito. Colocamos los pimentones y hacemos lo mismo. Remover hasta poder conseguir que todos los ingredientes suelten su sabor. Le coloco las pastillas de caldo de pollo picaditas. En mi caso, porque nos gusta, pero pueden ponerle perfectamente cualquier condimento. Eso es a gusto de cada quien. Seguimos removiendo y podemos de repente colocar algún condimento adicional que nos guste. En mi caso, le echamos cebolla en polvo un toquecito. Ahora sí, colocamos nuestra carne y nuestro jamón de pavo. También podemos agregarle camarones o pollo, dependiendo de lo que tengamos a la mano o nos guste más. Vamos a ir moviendo. Colocamos nuestra zanahoria y nuestros guisantes. Esto prácticamente lo vamos a hacer casi al final porque estos ingredientes ya están casi precocinados. vamos a ir integrando el arroz que ya habrá pasado un tiempo en el refrigerador y es mucho más fácil poderlo remover y utilizar. Este proceso lo vamos a ir haciendo con mucha paciencia. Colocamos nuestros brotes de soja y vamos removiendo para que todo se integre bien. siempre removiendo para que nuestro arroz que es el protagonista de nuestro plato adquiera todos los sabores de los ingredientes que hemos cocinado antes. Vamos al resto de los brotes de soja y hacemos espacio para seguir colocando el resto de nuestro arroz. Estas medidas con esta proporción que vamos a tener en nuestra receta nos va a dar para 6 personas. La verdad que alimenta muchísimo. Esto lo podemos acompañar con un pollo agridulce o unas costillitas. Y estamos en la fase final. Terminamos de colocar nuestro arroz y seguimos removiendo para que se termine de cocinar absolutamente todo. Acuérdense que los brotes de soja los coloque al final porque son muy suaves y no queremos tampoco que se cocinen de más. Por eso los coloco de último. Es importante que nuestro fuego esté moderado. Siempre bajo porque ya nuestros ingredientes están casi listos. Aquí solamente estamos terminando de cocinar nuestros brotes e integrando nuestro arroz para que agarre todos los sabores. Y ahora que hemos finalizado de colocar nuestro arroz mezclamos bien todo para colocar nuestro último ingrediente que son nuestras tortillitas de huevos. esto lo hacemos y al final para que ellas no se dañen y en el momento que estemos mezclando. Ya tenemos todo absolutamente todo colocado solo mezclamos un poco más probamos nuestra sal a ver que tal y como haya agarrado el gusto y colocamos nuestras 6 cucharaditas de soja pueden echarle 6 o menos luego al momento de comer cada quien le puede agregar un poco más y aquí tenemos nuestro producto final que es un buen arroz chino frito espero les haya gustado y no olviden suscribirse buen provecho